...que dice el abogado Ignacio Ortiz. Abogado Ignacio Ortiz, conocido en el foro cruceño, denuncia, denuncia con nombre y apellido al municipio de La Guardia, a su alcalde, al doctor Chichino Morales, de avasallamiento de tierras particulares en este municipio. Lamentablemente, según la denuncia hecha por el abogado Ignacio Ortiz, en menos de lo que canta engaño, aprobaron una norma en el Consejo Municipal de La Guardia. Vamos a ver lo que dice el doctor Ignacio Ortiz. Escuchemos, por favor. Lo han tomado como si fuera... Nosotros hemos sentado, hace dos meses atrás, una denuncia por incumplimiento de deberes en contra del alcalde, el presidente del Consejo y el secretario del Consejo Municipal de la localidad de La Guardia. ¿Quién es con esa persona? El señor Jorge Morales Encina, María Daniela Arteaga Villarroel y Ronald Figueroa Nogales. ¿Ya? ¿Qué pasa con ella? Bueno, ellos han emitido una ley absurda e ilegal, en la cual han hecho un terreno particular, lo han tomado como si fuera de dominio municipal, en base a una ley. No se ha respetado el derecho propietario, violando todos los derechos constitucionales de mi cliente, el cual nosotros hemos sentado la denuncia, se ha demostrado con documentación fehaciente, de que mi cliente, el señor José Adolfo Raúl Justiniano, es el propietario del predio, el cual ha sido avasallado y posteriormente avasallado también por una ley municipal de parte del Consejo Municipal y el alcalde de La Guardia. ¿Cuántas son las hectáreas o los terrenos que justamente han avasallado? Mi cliente tiene 45 hectáreas en el kilómetro 17 y ellos han avasallado la parte de atrás, porque el ingreso a la propiedad es por la carretera. El ingreso a la parte de atrás tiene que ser allanando cualquier propiedad vecina, entonces no hay un ingreso directo de ninguna índole, por lo que para ingresar a la propiedad de 38 hectáreas que han avasallado y que han emitido una ley, tienen que avasallarse una segunda propiedad, el cual con violencia han entrado intimidando a la gente y bueno, ya tomando posesión del avasallamiento es que ellos han podido elaborar esta ley, el cual ni siquiera, ni siquiera ellos han podido concretizar toda vez de que ellos han presentado documentación falsa. Lo tenemos nosotros que hemos presentado y eso lo sabe el municipio, lo sabe también Anticorrupción, tenemos el 30 añal, la documentación, el cual verifica y se certifica de que mi cliente es propietario, tenemos el alodial que ha sido inscrito en el año 1982, y tenemos, es más, nos pidieron también el expediente cómo se había adjudicado esa propiedad, tenemos también el expediente del INRA que también está en... y la propiedad fue adjudicada a través de un remate del Banco de Oruro, el cual se remató y mi cliente, su señora madre de mi cliente, fue la que se adjudicó y tomó posesión y las mejoras que ha hecho en el inmueble. El alcalde ya fue citado, ya fue el presidente del consejo, ya fue la secretaria del consejo, ya fueron a declarar, pero como todas personas que no tienen recursos, digamos, legales para certificar que su actuación ha sido legal, se tuvieron a declarar. Eso la ley le permite, le permite no declarar, pero toda actuación de citada a declarar es un medio de defensa. Pero como no tienen ellos los recursos para demostrar de que su actuación fue legal, entonces se tuvieron a declarar. Nosotros ya hemos pedido con memorial al Ministerio Público que se proceda con la imputación correspondiente toda vez que los elementos que se han sido denunciados están totalmente demostrados. Este caso, sobre este tema, hace un par de semanas atrás me llamó a mí el señor alcalde Chuchino Morales y se comprometió a mostrarles toda la documentación y a transparentar esta denuncia que hay en contra de su autoridad, del presidente del consejo, si no estoy mal, de una concejal o concejales. Lo cierto es que supuestamente entre gallos y media noche y en menos de dos o tres días aprobaron una norma que autoriza la urbanización de estos terrenos privados, en lo que supuestamente anteriormente lo habían negado. Y bueno, pues lo cierto es que hago la invitación pública para que el señor Chuchino Morales pueda responder ante esta situación y pueda tener obviamente el derecho que le asiste a la réplica, para que pueda explicar con documentos lo que está denunciando el abogado Ignacio Ortiz. Esto es grave, porque ojo, en estos momentos él está en función, mañana va a dejar estar en función, hasta donde yo sé, supuestamente estaría involucrado su hijo, no sé si será real o no, cuando él conversó conmigo me dijo que ni siquiera había sido su hijo, era su puñada, tampoco lo sé, pero bueno, esto se tiene que aclarar y el fiscal asignado a este caso, que es el doctor Alberto Ceballos, hijo del señor juez, es el encargado de actuar con transparencia para poderle dar la razón a quien la tiene, porque de este terreno hay una tradición sobre este mismo tema, le pregunté al señor alcalde, me digo, estoy haciéndola ver con algunos expertos, pero hasta el momento nada, solo ha sido bla, bla y nada más. Vamos a ver, ya está la denuncia hecha, mañana vamos a ampliar este tema, porque es importante que el señor alcalde actual desde la Guardia pueda pronunciarse sobre esta sindicación.